El amor de nuestro corazón. ¿Están listos para tomar el control de sus vidas? Este es el lugar. Esta es La Voz. Con Eduardo Sol, Nancy Agosto y Patty López. Nosotros hemos creado este espacio para hablar del tema del día, donde su voz será escuchada en la calle, en el internet, en la pantalla, por supuesto, aquí en nuestros estudios. Bueno, aquí estamos de regreso con la pregunta. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para conseguir el trabajo que tanto te urge? Entonces, Patty, te pregunté, ¿qué has hecho por el trabajo tú? Buenas noches y bienvenidos a esta encantadora velada. Como parte de la celebración del Año de Un Millón de Sueños, el Disneyland Resort en California y el Walt Disney World Resort en Florida se han unido para hacer realidad los sueños de 15 jovencitas de Estados Unidos y Puerto Rico quienes fueron elegidas para celebrar su emocionante cumpleaños número 15. Esta es una ocasión única en la vida para estas jóvenes ya que vivirán un cuento de hadas con una fiesta digna de una princesa. Ellas están a punto de compartir, quinceañera, un sueño hecho realidad aquí mismo en el Disneyland Resort. Eduardo Sol, que está aquí con nosotros. ¿Dónde es tu familia? Porque eres grande como yo. Soy de México. Soy de Sonora. Sonora, ah, ok. ¿De dónde es tu familia? Porque sé que naciste y naciste en East LA. Nuestro en East LA y mi papá es de Zacatecas. Con ustedes, con nosotros, Eduardo Sol. El programa que lo que me gusta mucho es que ustedes ayudan a las personas. Y tienes una anécdota de un señor que ayudaron a un señor que era ciego. Y para que vean la diferencia que puede ser el diseño, ¿cómo fue eso? Lo que pasa es que lo habíamos conocido como cuatro meses después de que pasó una experiencia muy, muy mala. Que estaba trabajando en una tienda de radio y disco y eso. Y entró un señor loco con una pistola y empezó a echar balazos por todas partes. Se metió un balazo a su cerebro. Gracias a Dios vivió, pero perdió la vista totalmente. Así que cuatro meses después, nosotros tocamos en la puerta y teníamos el reto de diseñar una casa para él donde podía recuperarse lo más pronto posible. Y tomé eso muy en serio. Y empecé a diseñar yo para todos los sentidos. Y a través de esa experiencia, formé mi filosofía de diseño. Que es diseño para todos los sentidos. El oír, el probar, el oler, el sentir. Sí, los cinco sentidos. Pues muy bien. La utilizo para asimilar los conocimientos sobre esta enfermedad y para compartirlos con aquellos que me rodean. Los mejores regalos son los que nos enseñan algo. Que no necesariamente cuesta mucho dinero. Son los que tienen una conexión emocional. Yo siempre crecí con mucha influencia de parte de mi familia con las plantas y los jardines. Y mi abuela en su casa siempre me estaba enseñando sobre las plantas. Y mi padre también. A los dos años nos mudamos a una casa nueva y estábamos empezando sin jardín. Y mi padre me regaló a mí un árbol. Mi propio árbol. Y ese árbol fue el inicio del diseño del jardín de esta casa. Y también ha terminado siendo una influencia muy fuerte en términos de cómo se ha desarrollado mi carrera y cómo llegué a ser un diseñador. Participa y podrías disfrutar al máximo la experiencia de la nueva era digital. Solo con DirecTV+. Me da mucho gusto, Alex. Ya era el tiempo de que tuvieras a alguien. ¿Acaso estás celosa? Celosísima. Ah, por supuesto que no lo dices en serio. Claro que no. Qué lástima. ¿Por qué? Porque me gustas mucho. ¿De veras? Sí. ¡Ya basta con un demonio! Te estoy ofreciendo mi ayuda. Lo hago porque me importas. Yo soy el único que te puede ayudar. Tu hermano mandó a matar a Renata Duarte y pretendió hacer lo mismo con su marido. No. Perdóname, ¿sí? Me pareció que eras lo mejor. ¿Quieres averiguaste algo? No. Pero si esa mujer, Ellis, está enterada de alguna cosa, tarde o temprano lo voy a descubrir. Es guapa, ¿verdad? De nuestro corazón. Me encanta. Tocante la música. ¡Gracias!